Soy costeño de nación Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Alegre del corazón Me gusta bailar la cumbia Es costeño de nación A 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 bailar la cumbia A bailar la cumbia A bailar la cumbia A mi pueblo Donde se goza lo bueno Donde se goza lo bueno Donde se goza lo bueno Quiero bailar con mi morena Como la quiero para agotar Quiero bailar con mi morena Como la quiero para agotar Quiero bailar con mi morena A bailar la cumbia A bailar la cumbia A bailar la cumbia A bailar la cumbia